Juan Carlos I. Alega la situación creada por la pandemia y que pertenece a un grupo de riesgo. El rey emérito no vendrá a España durante las fiestas navideñas. Juan Carlos I. ha comunicado a varias personas de su entorno que, debido a la pandemia y, dado que pertenece a un grupo de alto riesgo tiene 82 años, ha decidido permanecer en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra desde agosto pasado, para no poner en peligro su salud y a la espera de que mejore la situación. El padre del rey había expresado en las últimas semanas su deseo de regresar temporalmente a España estas navidades para pasar unos días con su familia, aunque sin que se tratara de un regreso definitivo. La Casa Real, sin embargo, consideraba que la vuelta de Juan Carlos en estos momentos era inoportuna y prematura, ya que podría desviar la atención del habitual discurso de Nochebuena de Felipe VI, en un momento especialmente delicado. El abogado de don Juan Carlos pagó la semana pasada a Hacienda 678.393,72 euros para evitar una querella de la Fiscalía por delito fiscal entre los años 2016 y 2018, cuando ya no gozaba de inmunidad. Este movimiento, destinado a despejar su futuro judicial, supuso un reconocimiento tácito de que había cometido fraude fiscal, por lo que agravó aún más el escándalo. A pesar de esta regularización, la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene aún abiertas tres investigaciones sobre el anterior jefe del Estado, el citado pago con tarjetas nutridas con fondos del empresario mexicano Allen San Ginés Krause, el supuesto cobro de comisiones por el AVE a la Meca y la presunta existencia de sociedades en un paraíso fiscal, Isla de Jersey. Por otra parte, la Casa del Rey ha desmentido oficialmente que el rey emérito esté hospitalizado con coronavirus como aseguró el diario Ara, según el cual habría sido ingresado la semana pasada en la clínica Cleveland de Abu Dhabi. El desmentido de zarzuela es un gesto inusual pues, desde que salió de España el pasado... ... ...